Después de ganar pelo Pantene, descubrí que mi pelo aún puede ser mejor. ¿Cómo? Con el nuevo suave y liso de Pantene. Decenas de científicos han desarrollado durante cuatro años el nuevo suave y liso, con tres veces más complejo alisante para una fórmula anti-encrespamiento de última generación. Y lo mejor, con Pantene, toda esta ciencia y este liso espectacular lo consigo a un precio que puedo.